Ahora me voy Un par de pijamas, jabón, zapatillas Y un par de camisas para no volver Ahora me voy No me lo repitas También me he cansado de tantas mentiras Que nos derrete bien Aquí en esta bolsa me cabe la vida Con ella a la espalda soy libre otra vez El día que puedas me mandas con alguien Las cosas que ahora pudiera olvidar El libro de versos que yo te leía Los días felices que no volverán El día que puedas me mandas con alguien Las cosas queridas de mi propiedad Las cosas comunes Las tiras al aire Que vuelen sin rumbo Que no vuelvan más Y suena a ver, chaparientes Y suena a ver, chaparientes Aquí en esta bolsa me cabe la vida Con ella a la espalda soy libre otra vez Y suena a la espalda soy libre otra vez El día que puedas me mandas con alguien Las cosas queridas de mi propiedad Las cosas comunes Las tiras al aire Que vuelen sin rumbo Que no vuelvan más Música Y suena a la espalda Música Música